Lucho Soto, René, Cuetiche, el finado que ya no está, Calique, Chorito que vivía acá al costado, el amigo Peluca de la esquina, Pajarito, entre tantos otros más, eran los que estábamos ahí, las damas que estaban en esa época, estaba Doris, estaba Rosario, estaba la señora Edith, la Maruja, la señora Marta, en fin, todas las señoras del barrio, la señora también Blanca, en esa época siempre se identificaba. Y son más los que estaban rodeando al club cuando empieza. Empieza con los hijos del barrio, los de San Parados, los del Tupamaro, los de San Miguel y de otros aledaños, incluso el sobrino de los Cuetiche, el amigo de Chancay, ¿no? Al profesor, señor Wilfredo Monroy, para que él haga la juramentación del nuevo presidente de esta institución y después el señor presidente va a tomar la juramentación de todos y cada uno de quienes conforman este cuarto directivo. Bien, amigos del barrio Tupamaro y aledaños, y sobre todo de esta gran institución deportiva, vamos a hacer la juramentación de estilo. Y tengo el alto honor de poder hacerlo con el plamante presidente, señor Ángel Luis Mallea Reyes. Señor Ángel Luis Mallea Reyes, con el brazo para el juramento, al estilo cubano, ¿no? Juráis por Dios, por la patria, por los estatutos del Club Deportivo Tupamaro. Cumplir fielmente con todo lo que ello le proponga, y sobre todo, crear las mejores condiciones para que estos jóvenes logren sus metas. Sí, juro. Si así lo hicieras, Dios, la parte y nuestra institución los premie, de lo contrario, os repriman. ¡Bravo! 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 Puede ahora mismo que miguelas con la universidad del pueblo, agradecer a todos desde un inicio, incluso yo diría que hasta agradecer a los que nos confiaron en nosotros, porque los que nos confiaron en nosotros nos dieron mucha más fuerza para levantarnos y para demostrar que sí podíamos. Cuando nadie creía de que el Club, el Tupac, primeramente no se pensaba ni que iba a participar, en segundo cuando hicimos todos los trámites, en este caso, para que participara, nadie pensó que fuéramos a tener algún resultado y con el transcurso del tiempo y el crecimiento en este caso de cada uno del equipo y de cada uno de los jugadores logramos sumar partido tras partido, victoria tras victoria y fuimos en este caso el único equipo de toda la liga que terminamos de forma invicta con todos los puntos indiscutibles y con la merecida subida segunda al señor Johnny Olivares Landeo, tal y conforme lo hizo llegar al señor presidente ¡Arriba Perú! señor presidente de esta prestigiosa institución deportiva como es el cultural Tupamaru amigo Ángel Maia, señores integrantes de su junta directiva señores socios, jugadores, vecinos de este sector importante de la provincia como es el cultural Tupamaru para mí es un honor compartir esta noche con ustedes festejando un aniversario más como institución deportiva yo siempre he dicho y lo seguiré sosteniendo que nuestra provincia de Pisco es 100% deportista mucho más deportista que las otras hermanas provincias que conformamos la región Ica de aquí de Pisco, de las diferentes instituciones deportivas han salido grandes deportistas que nos han dejado grandes lauros y el nombre de Pisco han dejado muy en alto si nosotros analizamos casi en todos los equipos de primera división hay un representante de nuestra provincia de Pisco inclusive en la selección peruana de fútbol lamentablemente, como es conocimiento de todos nosotros tenemos que mencionar que hay un descuido de sobremanera de nuestras autoridades en no dotarnos de una verdadera infraestructura deportiva para así practicar de manera más cómoda el deporte que todos nos gustan estamos a semanas que se va a iniciar el campeonato de primera división y no tenemos un escenario deportivo eso es lamentable para el deporte de la provincia de Pisco pero bueno, vendrán tiempos mejores y se lograrán los objetivos yo quiero resaltar en este caso la participación de Tupac Amaru como lo dijo el profesor Monroy hace un tiempo atrás campeonó en tercera, campeonó en segunda, en primera y representó al fútbol de la provincia de Pisco estoy seguro que esta historia se va a volver a repetir con el trabajo de esta funda directiva con el aporte de los socios y los amigos de la institución yo estoy seguro que se van a lograr los objetivos que nos tracemos de aquí adelante de mi parte siempre tendrán un amigo que de una u otra forma estaré con la predisposición de apoyarlos aunque sea con un granito de arena como siempre lo hemos hecho lo nuestro a nosotros siempre hemos participado apoyando de una u otra forma a diferentes clubes nuestra pasión es el fútbol y mi compromiso con el Tupac Amaru porque soy de aquí del barrio también y me considero un vecino más de este sector y eso me compromete aún más brindarle mi respaldo mi apoyo a la institución deportiva no quiero cansar los vecinos y vecinas quiero reiterarle mi saludo y mi deseo de la mejor la mejor suerte a la directiva que estoy seguro con el apoyo de todos nosotros vamos a lograr los objetivos vamos a campeonar en segunda vamos a campeonar en primera y estoy seguro que vamos a representar al fútbol de la provincia de Pisco muchas gracias y felicitaciones gracias 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 gracias